Y ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y al telecón bajo el olión Saque el polvo con la chava Y arreglándose la bolsa Que está clara la pintura El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas hijas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y ándele don Miguel López No se ha bailado en la trina Y acuérdese de esta talla El que anda enamorado Y no tiene que gastar Échale en un balde de agua Como un perro a revocar Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y ándele mi mano Amigo, demuéstrenle las velas Que todavía las duele Y arriba San José del Malo y la Un día me voy para Chacala A ver a las chacaleñas A ver si bailar las puedo Y me atasco hasta la direña Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Música 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 Música